Música Puerto Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 21 al 28 En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún Y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le ordenó cállate y sal de él El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido Salió de él Todos quedaron los superfactos y se preguntaban ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos Y lo obedecen Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Marco nos hace ver como a través de la actuación de Jesús El reino de Dios se abre paso El evangelio nos presenta a Jesús enseñando con autoridad y expulsando a los demonios La gente queda admirada y se llena de alegría Jesús despierta de momento gran entusiasmo en las multitudes Pero no lo comprenden, se queda en lo externo Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Dice el texto ¿De dónde le venía esta autoridad? ¿En qué captaban los oyentes la verdad de sus palabras? La gente se admira no de que Jesús intervenga en la reunión Sino del modo de hacerlo Enseñaba con autoridad dice Es decir, con convicción, con fuerza, con firmeza, con profunda fe Marcos da más importancia al modo de hablar de Jesús Que al contenido de su enseñanza Hoy escuchamos miles de palabras pronunciadas por los medios de comunicación Con técnicas de persuasión Tratando de convencernos de su verdad Pero a veces nos damos cuenta de que nos mienten Que son solo palabras Nuestra sociedad ha convertido en ciencia la manipulación de las masas ¿Cómo comunicar con autoridad la palabra? Parece que la eficacia de la palabra la encontramos en las actitudes del que habla En la vida que se percibe detrás de esas palabras Siempre que hablamos en nombre de Dios Y tratamos de ser fieles a su palabra Hablamos con autoridad Es la misma autoridad de Dios La que da fuerza a nuestra palabra Nosotros constatamos que el mal, el pecado, el maligno Existe en todos nosotros Que nos supera Solo reconociendo esta realidad del mal en nuestras vidas Y abriéndonos a Jesús podemos vencer el mal O mejor dicho al maligno Ante la fuerza de Dios que actúa en Jesús Las fuerzas del mal retroceden El poder de este espíritu inmundo es grande Lo indica la voz y sobre todo la violenta agitación que somete al hombre del que salió Este poder del espíritu impresiona a la multitud Jesús habla con autoridad Y su voz se impone al grito del espíritu Ante el gran poder de Jesús La multitud queda impresionada Por su manera de enseñar y de actuar Es impresionante que el espíritu inmundo Sabe quién es Jesús Sé quién eres, dice Eres el santo de Dios El endemoniado Es el primero en darse cuenta Que está en peligro Jesús con la autoridad de su palabra Cambia al hombre Lo transforma Jesús no nos quita las tentaciones Ni las dificultades de la vida Pero nos da la luz Y la fuerza para luchar contra ellas Que el Señor las bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones